Hola a todos, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Demet Ozdemir comenzó los preparativos de su boda. La bella y exitosa actriz de las pantallas, Demet Ozdemir, se reflejó en los lentes de Zorlua V.M. el día anterior. La belleza de 30 años, que aceptó la propuesta de matrimonio el día de San Valentín y se está preparando para sentarse en la mesa de bodas recientemente con el cantante Ouzhan Kok, comenzó los preparativos de la boda. Aquí están los detalles. La pareja Demet Ozdemir Ouzhan Kok, que recibió el 2021 en un hotel en Zmiralat, confesó su relación cuando se tomaron las fotos. La famosa actriz dijo, Sí, es cierto que nuestras fotos fueron tomadas. Puedes decir que la bomba de amor del nuevo año es ahora. Ouzhan Kok también confirmó que estaban enamorados de la declaración que hizo en Instagram. El dúo fue a París en diciembre pasado, pero luego se separó. La pareja, que tuvo una pelea de regreso de la ciudad de los enamorados, se despidió en las redes sociales. Sin embargo, Demet y Ouzhan, quienes no aguantaron la separación, dijeron amor de nuevo en poco tiempo. Propuesta de matrimonio el 14 de febrero. No mucho después de su reconciliación, Kok le propuso matrimonio a Demet Ozdemir el día de San Valentín, el 14 de febrero. En la organización acompañada por el grupo Sakiler con sus canciones, Demet Ozdemir, acompañada de la canción Far From The World, le dijo sí a su amante, por lo que decidieron casarse. Soy el primer y único fan. Ouzhan Kok, sobre una pregunta sobre su novia en las últimas semanas, dijo, Demet hace lo que mejor sabe hacer. La apoyó hasta el final. Él hace bien su trabajo. Soy su primera y única fan, dijo, elogiando a su prometida. Nada, hay uno. El cantante de 36 años, que este verano hizo planes de matrimonio con Demet Ozdemir, hizo llamativas declaraciones en el programa de Brahim Selim publicado en YouTube. ¿Qué es lo que no puedes apartar de tus ojos cuando lo ves? A la pregunta, Ouzhan Kok expresó su amor por su prometida con la respuesta de nada, hay alguien, Demet Ozdemir. Hablando sobre su sueño de participar en el mismo proyecto con Ozdemir, el músico dijo, tengo una historia que escribí yo mismo. Planeo filmarla en otoño y publicarla en el nuevo año. Escribiré y tocaré. Sería bueno si pudiéramos jugar juntos con Demet. Estoy seguro de su talento escénico y me encantaría que actuara. Intercambio de promesas. Demet Ozdemir, una de las jóvenes parejas que gritan su amor en cada oportunidad, fue visto por última vez en Zorlua AVM. La bella actriz, cuyos alegres estados de ánimo no pasan desapercibidos, anunció que próximamente habrá una ceremonia de petición de niña. Demet Ozdemir, que no entró en la agenda de la revista con su vida privada, hizo la siguiente declaración sobre preguntas sobre el matrimonio. Estoy aquí hoy para hacer algunas compras de pedidos para mi mamá, mi hermana y mi familia. Por ahora, no hay una situación clara con respecto a la fecha de la boda. Ambos trabajamos a un ritmo frenético. Salí del set hoy y vine a hacer algunas compras rápidas. Lo compartiremos con ustedes el día que fijemos la fecha. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.